Amor Amargo No, 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 no digas eso, por favor Amor Amargo llevo dentro de mi ser Amor Amargo que no puedo comprender Tan llena estoy de ti, no puedo permitir No, 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 gente, ya dejé de existir Recordarás el pasado Felices éramos los dos ¿Por qué te vas de mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Amor Amargo tú me das Amor Amargo sin piedad Me dejas sin razón No tienes corazón ¿Acaso un día pagarás tu gran error? Amor Amargo tú me das Amor Amargo tú me das I, 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 I Gracias.